Seguimos ganándole cláusula a suelo a CaixaBank en el 2024. Os cuento. Nos ha llegado la sentencia recientemente donde los da la razón a un cliente y le tienen que pagar la cláusula a suelo desde el inicio. Le tienen que pagar todo el dinero que ha pagado de más. Para que no lo sepa, la cláusula a suelo era otro engaño que tenían las entidades financieras por el cual a la gente le obligaban a pagar unos topes mínimos en cuanto al tipo de interés. Por lo tanto, cuando bajaba el Uribo, llegaba un momento que se estabilizaba lo que sería la cuota y tenían que pagar unos mínimos. Entonces, todos sabemos ya que eso se declaró nulo y como consecuencia de esta nulidad han devuelto miles y miles de... o cientos de millones de euros. Han devuelto una auténtica fortuna. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que todo el mundo pueda pensar hoy en día que eso ya es una cosa que está más que superar y que a todo el mundo se lo ha devuelto, la Caixa en 2023 nos ha contestado una demanda, que es la que acaba de salir la sentencia, que fijaros que dice. Que se desestime la demanda porque la cláusula a suelo es válida y no solo que es válida, sino que condenen el coste a mi cliente. Esto lo han dicho en marzo de 2023, ¿eh? No hace 14 años, no, 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 no. Este hombre lleva peleando desde 2017. ¿Para qué le devuelvan la cláusula a suelo? Y en marzo de 2023, la Caixa dice que la cláusula a suelo es válida. Venga, hombre, por favor, por favor. ¿Qué gana de qué de decirle al cliente? No, toma que tiene tres euritos, pero vamos, pero no... Sí, para que la gente se conforme y le den cuatro duros. No, pues ahora le van a tener que pagar el dinero total, los intereses y nuestras costas. Por lo tanto, otra más. A los granúas, leña.